Con una nota con fecha 23 de julio de 2021, la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur envió el documento al Consejo Municipal de Pérez Celedón solicitando que se pida a la Auditoría Interna una investigación sobre la diferencia de los avalúos que se hicieron del campo ferial en Daniel Flores. Estos avalúos se hicieron como parte del proceso para una permuta con una propiedad privada. La organización manifestó su malestar luego de que en la sesión del 13 de julio de este año, los cinco regidores del Partido Unidad Social Cristiana votaran en contra de una moción que presentaron para que la Auditoría Interna abriera una investigación sobre las funcionarias que realizaron dichos avalúos. Esto con el fin de esclarecer los motivos por los cuales emitieron esos criterios sin la argumentación técnica necesaria a partir de la respuesta emitida por la Contraloría General de la República, donde cuestionó la diferencia de montos en los avalúos. Igualmente solicitó que sea el Ministerio de Hacienda a través de tributación directa el responsable de realizar dichos avalúos. La preocupación aquí más que todo es que la Contraloría General de la República, el mayor ente rector que ordena toda la estructura municipal, ellos le mandan una nota pidiéndole la autorización para hacer la permuta. La Contraloría General de la República señala precisamente, y ojo con esto, las mismas debilidades que señalábamos nosotros y que por algo confiscó el expediente la Fiscalía, aduciendo textualmente la correspondencia que se leyó en el Consejo Municipal, que es una cuestión pública de la Contraloría General de la República, diciendo que hay avalúos que cambian de un mes a otro cantidades millonarias y que no hay una justificación técnica por parte del ingeniero que hizo el avalúo. El dirigente ganadero cuestiona al accionar de los regidores del PUS. Y pide que se haga un avalúo por parte de tributación directa, eso está diciendo que no está confiando la Contraloría en los avalúos que ya se dieron. Pero aquí viene lo más preocupante de todos, cuatro regidores de oposición en ese momento, presentan una moción para que la Auditoría Interna de la Municipalidad de Pérez de León investigue sus avalúes. Y la fracción de la Unidad Social Cristiana, que son cinco regidores, votaron que no se investigue. Cuando yo vi eso, me sorprendí en manos de quién está el cantón de Pérez de León. Porque la Auditoría de oficio debería investigar eso. Y no los regidores, que son los cuales nosotros pusimos, porque yo voté por la Unidad, pusimos la fe en que iban a manejar las cosas de buena forma, están impidiendo que se investigue algo que ya de por sí, desde el principio no se vía bien y el ente rector de ellos, que es la Contraloría, está diciendo que no está bien y si atreven a hacer una votación de ese tipo. Criticó el actor en cuanto al tema del campo ferial. Para mí hay dos cosas, no conocen la ley o ocultan algo y eso es preocupante. No creo que no conozcan la ley, pero bueno, podría ser que no la conozcan o se está ocultando algo y eso es de suma preocupación. La Cámara de Ganaderos no va a quitar el reglón de que, de todo este proceso, vamos a estar totalmente anuentes a continuar, no defendiendo nada ni nada, sino que las cosas se hagan como tiene que ser, como tiene que, que tienen que hacerse bien. La Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur también presentó una denuncia ante la Fiscalía con el fin de que se investigara el tema de la permuta del campo ferial. Además, en los próximos días espera solicitar a la Auditoría Interna Municipal que investigue este tema de los avalúos.